ver si la guiseñal vamos a hacer oh ver si la peor, la peor Lebron James, el maestro, el maestro el maestro, el maestro maestro, maestro mga kaluto, magandang araw po sa inyong lahat kasama natin si Gay Eagles pati yung mga bata magpapalaro po tayo ngayon ang sikat na laro sa Pilipinas, yung lato-lato Bigueres, Vegas lato-lato es mi tienda, mi suegra ang biyanan ko po, pinadala niya para dar, para todo yan, dipapalaro po natin sa kanila, ang shout out po sa biyanan ko, kay nanay pasig pinadala niya po, nisponsor niya yung lato-lato, para daw po sa mga bata, pinadala niya sa akin marami salamat po nai ngayon ipapalaro po natin, panoorin natin po yung video natin kung paano nilalaro ituturo natin muna mestra lang sila na magbubuo mga kaluto at least para po sila matutong sumunod sa instruction ito masusubukan natin kung gaano sila kagaling magbuo Miguel, vamos yo señor uno para bebés hacer el mismo solo y hacer uno luego vamos sugar cual bien va ganar dar algo ok este lato-lato lato-lato hola bebés hola vamos sugar lato-lato lato-lato hola hola está listo no para jugar lato-lato asi tuk-tuk-tuk tuk-tuk tuk-tuk jajaja perdón tiene palo tiene cuerda cuerda tiene 10 bolas ahora yo hacer así primera así tu hacer mismo solo a solo uno yo dar hay que mirar ok hacer así los dos entra poner en medio así ok los medios luego hacer así ya está así luego coger una bola para entrar de cuerda así espera esta poco duro espera tu no ves aquí más rápido la dojo aquí en la pequeña ¿cómo se llama? hoja oya agujero agujero para entrar dentro así solo poner así así sin tener que mirar bien así luego de otro está muy simple ¿no? si es lato-lato más fácil aquí poner dentro así luego poner así ahora yo jugar yo voy a ganar así pero yo no así necesidades siempre así voy de arriba pero otra línea así así lato-lato la voy a chocar ¿está claro? sí porque no sueña claro sí ok va a dar uno cada uno ok 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 don Miguel puede dar cada uno uno bebé empezar a primera persona ver si hay que traer lo tuyo hay que traer lo tuyo mirar para saber no como hacer lato-lato 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 no 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 yo dar ah ah su ah 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 burundel ah ah burundel lato-lato ah 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 ¿Dónde está? 1,2,3 pueden pensar Quiero terminar antes Terminar Hay que poner lato, lato Ok Cherry Burundel, hay que montar tu lato, lato Burundel, ¿por qué tu comer? Ese no para comer Es no caramelo, Burundel Vámonos 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 40 segundos No orario Ok Basta tuturuan po natin sila Makinig sa mga instrucción natin Para matuto sila mga kaluto, yan isang mga pakikinig para at least matuto silang kung make up ng sinasabi ng instruction para buwin o kung anumang pinag-uutos para at least magkaroon sila po ng knowledge o isang talento mga kaluto yan ah, nagsasample na yung mga bata hi ki rastisara yan ah, nagsasample na yung mga bata mga kaluto berse, laike senor, kama sir oh, berse latyo latyo lebron jeng el maestro, el maestro maestro, maestro maestro mga kaluto, medyo nahihirapan pa silang dahil first time nilang maglaro ng ganyan kaya ginawa na lang po natin yan ah, best na may mananalo ang makakapagano matatapos kakain na lang po dito ng nips marshmallows at kayong boy bawang panatapos hula! hula! tá listo? tá listo! Ok, Borrandel, empieza. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, Borrandel, hay que comer aquí, coger aquí, coger, de 3, ¿cuál quieres? 1, 2, 3, 1, uno. Más, más, la otra. 3, 1, lo alerguy olacak ¿Me coger? Muy bien, aquí estoy beiocente. Patete por Raton, es walterstrande. Nuestro es de maíz Para comer Para comer ¿Quién? Idris ¡Hompa! 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 ¿Quién quiere coger? ¡Hompa! ¡Hompa! ¿Yo olvidé el nombre? ¡Christian! ¡Hompa! 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 no ¿uno quiere? ¿Cómo died? ¡Hompa! 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 ¿Por Games en Sudاي Girl disguise? ¡Hompa! ¿Hompa! ¡Hompa! ¡Hompa! ¡¡Erre! ¡Hompa! ¡Hompa! ¡Muy bien! ¿Vale, mamá? ¡Esta, se ve bien! ¡Tup, tup, tup! ¡1, 2, 3! ¡Yey! ¡Ya está! ¡Cinco! ¡Pecho! ¡Nyam, nyam! ¡Está bien! ¡Nyam! 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 ¿Qué? Ok, ya está, cinco, ya está. ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¡A Cindy! ¡Cindy Clack! Ya, ya está, Cindy. Está muy bien, jugar bien, también. ¡No! Ok. ¿Aquí? ¿Qué más? Ya. ¿Cucho y Dora, no? Dora. ¿Dora, ok. ¿Más fuerte? Ya, está muy bien. Ahí está, comer. ¿Qué más fuerte? ¿Ariela? Sí, sí. ¿Más fuerte? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, ya está. ¡Come! ¿Ya está? ¿Cómo se volví aquí? ¿Omán, no? No lo voy a ver aquí. ¿Esto? ¡Cherry! ¡Cherry! ¡Cherry Clack! ¡Cherry Clack! Esa niña de Pon de Clack. ¡Cherry Clack! ¡Tiene la de Clack! ¡Ah, ya está! ¡Mi aca! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Oh, ya está! ¡Coge! ¡Está bien así! ¡Todo coger! ¿No? ¿Quién más? ¡Otro más! ¡Más! 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 ¡Está recordado de inglés antes! ¿How are you? ¡Más! 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 ¿Cómo estás? ¡Más! ¡Vamos! ¡Ok! Lato, lato. Ella ha dado esto. Ella. Lato, lato. Lato, lato.